El plan de vivienda Casa para Todos, ahora denominada Empresa Pública Creamos Vivienda, se encuentra en un 96% de construcción del conjunto habitacional desarrollado en la ciudad de Macas y se prevé que para finales de junio las 100 viviendas puedan ser habitadas. Siempre hacemos seguimiento de esta obra y hemos identificado que alrededor de las 100 viviendas que se están ejecutando ahí, ya están en un 96%, ya están en los acabados, ese 4% sería uno que otro acabado, pero también lo que es obras externas, porque como es una urbanización también se necesita complementar caminerías, las veredas, el tema de instalaciones para que se conecten luego los medidores, todo eso que ya está llevándose a fin según este porcentaje que nos ha dado a conocer la fiscalización de la obra. La inversión para la construcción es de 2 millones 240 mil dólares aproximadamente, mientras que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda avanza en el proceso de identificación de los beneficiarios, que ya está en un 80%, y durante esta semana se procederá a la notificación de todos los beneficiarios. Sí, ellos, en eso estamos postulando, son 19 postulantes que están entregándonos la documentación en estos últimos días. Igualmente, entre ellos, están cumpliendo el tema del puntaje, le comento, el registro social asigna un puntaje y si estas personas tienen un puntaje de 8, se encuentran dentro de las líneas de corte de extrema pobreza. Pero si le asignan un puntaje de 29.77 máximo, están en una línea de corte denominada pobreza. Superior a eso, a 29.77 ya no entran dentro de los parámetros que nosotros tenemos para poder postularles. Entonces, pero también estamos postulando a personas que tienen capacidades diferentes, que ellos tienen una excepcionalidad del registro social bajo el reglamento vigente, y también tenemos a personas que han sufrido siniestros por incendio, que estamos postulándole. Para que los usuarios puedan hacer uso de sus viviendas antes, deberán cumplir con la instalación de los servicios básicos, como electrificación y agua potable, requisitos fundamentales. Nos notifiquen que ya la obra está en la etapa de recepción provisional. Nosotros actuamos para iniciar la fase de acompañamiento comunitario a los beneficiarios aprobados, que han cumplido con sus requisitos, para poder que ellos procedan a hacer las gestiones ante las instituciones que brindan los servicios de agua y luz, para que realicen la adquisición de los medidores. Esto es importantísimo previo a la mudanza. Una vez que estén instalados, ellos van a proceder a mudarse. Ese día es un día súper espectacular. Muchas instituciones apoyan, es una minga interinstitucional. Se apoya a las familias que no pueden movilizar su homenaje de hogar. Durante este proceso existirá una etapa de recepción provisional de la obra, para que los beneficiarios identifiquen las falencias que puedan existir en las construcciones, para que la empresa contratante pueda dar las soluciones requeridas. Informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!